Ayayayay Osea, tu derecha atrás A ver, pero que suave, espera mas ¡Ole el culo! Tengo derecha atrás, su izquierda adelante No se cae, no se cae, no se cae No se cae, no se cae, no se cae ¿Crees que se deja llevar? Tiene izquierda, atrás Tiene derecha adelante Tiene izquierda atrás Ya ven A ver, aca no Izquierda No webo, mira mira Tu derecha adelante 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 Tu derecha adelante Tu derecha adelante Izquierda atrás Tu derecha adelante Izquierda atrás Izquierda adelante Izquierda atrás Ahí esta, ahí Ya esta esta, ya ay me esta loca no esta loca despacio 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 esta por caramba